¿De dónde le viene esta sabiduría? Si nosotros lo conocíamos, si era el hijo del carpintero, si parecía un hombre normal. Y ahora de repente tiene toda esta sabiduría. Jesús es, fue y sigue siendo un hombre verdadero por toda la eternidad a partir del momento en que se encarnó. No, Jesús se hizo realmente hombre y asumió toda nuestra naturaleza menos el pecado. Tal vez lo hemos reducido a un niño que nace en Navidad lleno de chocolates, de bombones, de postres y de regalos. Pero la radicalidad de la encarnación es una radicalidad que tiene que seguir golpeando nuestro corazón. Porque el hecho de que Dios se haya hecho hombre nos debe de causar consternación, pero sobre todo, habiendo ya recibido su salvación, nos debe de causar un enorme agradecimiento porque Dios nos amó tanto que quiso hacerse uno de nosotros. Valoremos la Eucaristía como ese signo de la encarnación que se siga siendo realidad todos los días en todos los lugares donde se celebra la Santa Misa. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.